Para Kumpa Estoy buscando la solución Y decidir de otra situación Pasan los días y sin tu amor No sé qué hacer, me falta valor Para poder decir la cosa bien Decirte que si eres tú, tú, tú Deja de pronto, te vas siendo esta mujer Un poquito apana y yo sea feliz Los dos Estoy buscando la solución Y decidir de otra situación Amor de fin de semana Quiero que sea para mí cada mañana El baby Amor de fin de semana Quiero que sea para mí cada mañana Mi padrino, Jorjito, Lisa La gente de San Pedro, carajo Padrillo, Jonathan, Chino La vi Peña Salazar Mi amigo, papá Marino Cochoy Miriam Taxa Estoy buscando la solución Y decidir de otra situación Pasan los días y sin tu amor Pasan los días y sin tu amor No sé qué hacer, me falta valor Para poder decir la cosa bien Decirte que si eres tú, 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 tú Deja de pronto, te vas siendo esta mujer Un poquito apana y yo sea feliz Los dos Están buscando la solución Y decidir detrás y sin tu amor Marino Cochoy Amor de fin de semana Quiero que sea para mí cada mañana Liza Amor de fin de semana Quiero que sea para mí cada mañana Y amor, 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 amor Una de las mejores y las grandes cantantes Marielita Para ti con respeto Para Ay, abrocciones Armandito Corolel Con cariño Marino Cochoy Buena Vivi Salud Vivi Si vamos a hablar de amor Si vamos a hablar de amor Si vamos a hablar de ti de amor Prometamos no mentir Importante corazón Para seguir queriéndonos Importante dulce amor Para seguir amándonos Si vamos a conversar los dos No me mires mal Que es esa oportunidad de amor Para perdonar Importante corazón Para seguir queriéndonos Importante dulce amor Para seguir amándonos Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Así, así Así, así Así, así Vamos Maestro Danilo Vamos Willy Diez añitos en tu corazón Diez añitos entregándote la buena cumbia Diez añitos De cabrejo Clave internacional de la cumbia Al maestro Prometamos no mentir Prometamos no mentir Importante corazón Para seguir queriéndonos Importante dulce amor Para seguir amándonos Si vamos a conversar Si vamos a conversar los dos Si vamos a conversar los dos No me mires mal Que es esa oportunidad de amor Para perdonar Importante corazón Para seguir queriéndonos Importante dulce amor Para seguir amándonos Y el público morioso que sigue llegando Bienvenido, bienvenido Buenas noches Willy Y el amor de su vida Liz Ahí está la gente ahorita que está gozando Para Marina Hugo Rosa Zambrano Rosa Zambrano Rosita Marina Marino La gente que sigue gozando La gente que sigue gritando Y de tremendas canciones De tremendos equitos musicales Semejantes doctores Anastesiólogos Si señor Y este es un homenaje para ti maestro Maestro Kike Valores en el cielo El bra 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 Buenas Leo De Caquetá Para cositos La gente que está gozando La gente que está gritando Salud chicos Oh 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 Jorge Jorjito Liza Oh Richard Por tu proceder Por más de ser Ya no te hago falta Debo comprender Que en esa mujer No soy de importancia Acaríciame por última vez Que te necesito Olvidaste ya que en mi corazón Tu nombre te he escrito Yo sé que nunca me quedas Y con el tiempo me olvidarás Aquel cariño que te di Vive tu vida feliz Vive tu vida feliz Vive tu vida feliz No No Un saludo muy cordial para Ojito Junior Y su papá, Ojito, el más feo de Manco Inca ¿Es en serio? No se haga calícelo, guapo, te va a salir guapo, carajo ¿Es en serio? Y Anetis y Miriam, Taxa, cariño Juguito Alba, Zabrano, Juguito Bacanera Por tu procederme, por amanecer, ya no te hago falta Debo comprender que eres ya mujer, no soy de importancia Acaríciame por última vez que te necesito Olvidaste ya que en mi corazón tu nombre te he escrito Yo sé que nunca me quedas, no, 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 no Y con el tiempo me olvidarás ¡Jonatán! Aquel cariño que tení Vive tu vida feliz Juguito ¡Vive tu vida feliz! ¡Rosita! Vive tu vida feliz ¡Oh! ¡Ay! ¡Richas al alzar! ¡Tremendo! ¡Cupa! ¡Tremendo, doctor! ¿Cómo? ¡Doctor anestesiólogo! Bueno, que la gente que sigue tomando Miguelito Miguelito, mi hermano Miguelito ¡Ven ahí sí! Con cariño Y el gran Amaru Y la gente que sigue tomando El público que sigue lidando Y para todas las chicas solteritas de la noche ¡El guapo! ¡Ay, ay, ay! La gente que sigue, sigue tomando La gente que sigue lidando el día de hoy En ese tremendo acontecimiento importante Para Willy Pacheco y la clave internacional ¡Uy! ¡Gózalo pues! Y gózalo bien ¡Muere, muere! ¡Oye, cumpa! ¡Laví! ¡Muero, muero! ¡Richas al alzar! ¡Chagui! ¡Marielita orquesta! ¡Para ti, mami, con cariño! ¡La gente de San Pedro! ¡Con cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Porfito Lisa y Jonathan, mis padrinos! Y la gente de Bocanegra, los padrinos, los padrinos ¡Buena, Leo! ¡Caquetá! No hace falta que me digas en tus ojos que he leído La de mi historia de tu amor Que poco a poco se te pido Si dices que te vas Ya que más puedo hacer Aquí me quedaré Esperando debo querer Si dices que te vas Ya que más puedo hacer Aquí me quedaré Esperando debo querer ¡Diga, Moisés! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, rencor! ¡Aca tú crees que te seguiré! ¡Tengo un orgullo y eso no lo haré! ¡No, no, 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 mi amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, adiós, amor! ¡No, no, 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 mi amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, adiós, adiós, amor! ¡Ay, ya, producciones! Armandito Coronel ¡Baja de bocanera! ¡No, no, 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 mi amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, adiós, adiós, amor! ¡No, no, 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 mi amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, adiós, adiós, amor! ¡Cuidado que se le escape el aire a Willy! ¡Famila Alfaro! ¡Santa Rosa, familia Vargas! ¡Uy! ¡El Nerito, jazú! ¡Jazú! ¡Ingrato, ingrato! ¡Jazú! ¡Y la gente de San Pedro! ¡Willy, el amor de su vida Liz! ¡Famila de Rima! ¡Qué ricos ahora! ¡La gente de Florito de Macáis! ¡La Bibi, mancoinga! ¡Richard Lazar! ¡Cuántos cabros juntos! ¡No hace más la que me digas en tus ojos que he leído! ¡La gente historia de tu amor que poco a poco se te quito! Si dices que te vas ¿Y a qué más puedo hacer? ¡Aquí me quedaré! ¡Esperando que vengo a querer! Si dices que te vas ¡Y a qué más puedo hacer! ¡Aquí me quedaré! ¡Esperando que vengo a querer! ¡Adiós, amor! ¡Llorando dejas a mi corazón! ¡Por lo que has echado un muerto rencor! ¡A que tú crees que te seguiré! ¡De comer cuyo y eso no lo llegué! ¡No, no, 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 mi amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, adiós, amor! ¡No, no, 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 mi amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, adiós, adiós, amor! ¡Luchito, luchito! ¡Uguito, alba! ¡Rosita, Zambrano! ¡Ay! ¡No, no, 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 mi amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Buena, Leo, la gente que aquí está, Posito, en Abre Casillas! ¡La gente que siga gozando! ¡ numero! ¡Y que le acenario! ¡Mi palillo! ¡Huguito, mi palillo! Su amor richaza al alzar Que vive el amor, chico, que vive el amor Mochilas Marielita de orquesta Para ti con cariño Coqui Cuadros Que amigo, carajo Ojito Junior Y Ojito el monstruo, su papá Mochilas Coriés Correado Sotelo Ay, ay, ay Corjito Lisa Marati Papi Y esta canción la cantamos todos juntos Esta canción es la voz de Willy Pacheco El Kumba Y la clave interracionera Ojito Junior Y su papá Ojito el feo Con cariño De parte de Willy Pacheco Para ti papi Para que me goces Esta será la última vez que preguntaré Si me vas a dar o no tu querer Y no insistiré Y no insistiré si no me quieres ver Solo esperaré que deciras bien Todas mis noches la he pasado sin tu amor Con la esperanza que algún día volverás Aún recuerdo cuando me dijiste adiós Hasta cuando, hasta cuando te esperás Oh, 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 esperándote Oh, 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 recordándote Oh, 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 esperándote Oh, 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 recordándote Buena, compa Una pregunta, una pregunta, sí, gracias Marina Una pregunta, ojito, ojito Junior Ojito Junior, ¿a quién ha salido guapo, papá? Por mi madre ¿A quién ha salido guapo? La gente es San Pedro, Marillo, Jonathan, Jorge Eliza, el chino ¡Gavir! ¿Qué tal? ¿Estás mirando? Bueno, bueno, bueno Para Cuba Para Machila Cuarec Por Raúl Sotelo Te será la última vez que preguntaré Si te vas a dar o no te querés Y le insistiré si no me quieres ver Solo esperaré que te sigas bien Todas mis noches la he pasado sin tu amor Con la esperanza que algún día volverá Aún recuerdo cuando me dijiste adiós Hasta cuándo, hasta cuándo en esperar Oh, 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 esperándote Oh, 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 recordándote ¡Richas al azar! Papi, bríndame algo, bríndame algo Para tu Willy Pachaco Oh, 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 esperándote Oh, 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 recordándote ¡Richas al azar! No lo hagas, no lo hagas Cuando iniciaba la clave